Con el fin de desarticular bandas que se dedican a la extorsión, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron allanamientos en Vía Nueva, en Misco, en San Juan Zacatepeque, desde la zona 21 y la colonia La Florida. Este operativo busca la captura de presuntos extorsionistas miembros de la Mara Salvatrucha, que se dedican al sicariato, a la extorsión, robos y venta de droga en las colonias antes mencionadas.